Quizá no hay personaje más conocido fuera de México ni del que más se haya escrito contradictoriamente como es Pancho Villa, así lo afirmó el escritor Pedro Salmerón al presentar su más reciente libro Breve Historia del Villismo. En entrevista con Otimex, el autor comentó que después de tantos años de estudio sobre este tema, su objetivo es ofrecer a los lectores una puerta de entrada para explicar las causas del movimiento villista. Una síntesis comprensiva, abarcadora, que trate de explicar las razones, las causas del movimiento. Pedro Salmerón indicó que Breve Historia del Villismo es un libro para quienes no conocen de historia, estudiantes de bachillerato y universitarios que tengan otra carrera diferente. Este es un libro pensado para que quien no conozca el tema o solo conozca lo que aprendió en la escuela o lo que le contaron sus abuelitos o muy poco, sepa y tenga una idea general de este movimiento que es el más importante, el movimiento revolucionario norteño y que construyó el ejército revolucionario más importante de América Latina y que además sigue vivo, sigue presente, como puede ver cualquiera que se meta en una cantina en cualquier ciudad de la República, siguen ahí estando, por alguna razón, las fotos de Villa. El libro está conformado por cuatro capítulos y dos epílogos que abarcan desde las raíces y razones del villismo hasta los años de la derrota. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Erick Gómez, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.